Vino a Madunah Elohenu, alelu ma'aseyadenu, con el alelu ma'aseyadenu, con el EO, dice la parasha Lech Lecha, y le dijo a Shem a Avram, Lech Lecha, vete para ti de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. En el Zohar HaKadosh, en la página 122 está escrito, y dijo a Shem, ala neshama, al alma cognoscitiva, que está debajo del trono celestial de honor de Dios. Lech Lecha, vete, te conviene irte de tu tierra, quieres decir, llegó el momento que bajes al mundo bajo, y entres a un cuerpo apto para ti, y de tu patria, sal de debajo de las alas de la Shekinah, de la presencia divina. Ubi Veta Vija, sal de debajo del trono de honor de Dios. El Ahárez, a la tierra, quiere decir, al cuerpo que está hecho de tierra. Que te voy a mostrar, quiere decir, al cuerpo que es óptimo para ti. Para que cumplas las mitzvot AC, positivas, la mitzvot Lota AC, no hagas las restrictivas. Y te voy a hacer de un pueblo grande, que seas un pueblo grande. Quiere decir, que a través de las mitzvot, que la persona cumple, se crean ángeles sagrados. La persona se convierte en un pueblo grande. Esta es la manera básica de interpretarse un Zohar. Otra interpretación dice así, que cuando sale la Neshama, el alma, de este mundo, le dicen a esa Neshama, lej lejá, vete para ti, de tu tierra. Es decir, de este mundo. Este es el sentido inverso. Es decir, cuando esa persona se va de este mundo, de este mundo, y de tu patria, y de la casa de tu padre, quiere decir, vas a dejar a tu padre, vas a dejar a tu madre, a tus hermanos, a tus hermanas, y a toda la familia, a la tierra que te voy a mostrar, ese lugar, que tú tienes ahora el mérito, según sus acciones, en este mundo. Y le dice, Yavó, Shalom, Yanujo al Mishkebutam, vendrá la paz, y van a descansar sobre sus, van a estar acostados. Y sobre esto dice el versículo, Dichoso, el pueblo, que conoce, que comprende, que es la teruá, el sonido, sube y baja, sube y baja, sube y baja, y baja, sube 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 y baja. Y que conoce, que comprende, que el alma, llora tres veces. La primera vez cuando llora, cuando baja a este mundo de bajo nivel. La segunda, cuando este alma sale de la barriga del vientre de su madre al mundo este. Y la tercera vez, cuando este alma sale de este mundo y va a dar, a pasar por el juicio y por el balance, va para el otro mundo. Por lo tanto, Dichoso, esa persona que comprende, que recuerda siempre la teruá, los sonidos del shofar. Y así puede alejarse de todo desbalanceo, desbalance y de toda sospecha de cometer una falta. Baruch Hashem la Olam Amén Belén. Amén. Gracias.